...cómplices se encuentra dentro del programa de actividades extraescolares de centros educativos del Ayuntamiento de Alcobendas. De hecho, nos acompañan y agradecemos su presencia al vicealcalde Rafael Sánchez Acera y a la concejala de Educación Ana Sotos y a su equipo de concejalía por poner en marcha iniciativas como estas. Damos paso a Rafael Sánchez Acera. Gracias. No, no. Ahora, ahora, ahora. Bueno, muchas gracias por invitarme a estas jornadas técnicas. Primero, agradecer al centro que nos hayan invitado y a Rubín y a Carlos que nos hayáis dejado robaros unos segundos, porque va a ser todo muy breve, de vuestra ponencia. Queríamos trasladaros dos cosas. Primero, estamos muy orgullosos de que José Luis García esté en nuestra ciudad. Nos da prestigio, es una de las mejores formaciones profesionales que se pueden recibir en la Comunidad de Madrid. Así que, enhorabuena a todos y enhorabuena al centro. Y segundo, que el tema que tratamos hoy, el acoso escolar, es algo que empieza a preocupar, bueno, que preocupa y mucho a las ciudades, porque como vais a ver en el corto, que es magnífico y que te pone los pelos de punta, el acoso escolar ha dejado de ser solo un acoso que se da dentro de las cuatro paredes del instituto o del colegio. Y se convierte ya, a través de las redes sociales, de las relaciones entre los chicos y las chicas, en un acoso permanente. Y eso implica que las ciudades tengamos que empezar a tomar medidas y a empezar a pensar cómo podemos frenarlo. Y necesitamos conseguir vuestro feedback, esa información que vosotros tenéis en el día a día de vuestras realidades y de la gente que conocéis. Entonces, vais a ver cómo Carlos y Rubén han tratado este tema de forma dura, pero contundente y muy realista. Y cómo es capaz de llegar directamente al corazón y también a la cabeza. Y que tenemos que empezar a tomar medidas. Así que, muchas gracias por invitarnos. Enhorabuena por las jornadas técnicas. Seguid disfrutando en este, me parece que queda un día más, así que seguid disfrutando en este día. Y bueno, ya veréis cómo Rubén y Carlos, que han estado a punto de llegar a Logoya, la próxima, para el próximo seguro que sí, vamos a poder disfrutar de este corto maravilloso. Gracias. Bueno, ahora os vamos a hacer una breve presentación sobre ellos para que les vayáis conociendo un poco. Y Rubén es productor, director y guionista. Su experiencia abarca la mayoría de procesos del sector, incluyendo perfiles profesionales como operador de cámara o sonidista. Realizó sus estudios aquí, en el CIP José Luis Garci. Y también se formó en guión y dirección de cine. Carlos, actualmente realizador de eventos streaming y técnico audiovisual para la productora PWC España. También estudió aquí, en el CIP José Luis Garci. Y ha participado en largometrajes como Mil noches en ninguna parte, Torrente 5 o Crisis. En 2019, tras rodar varios videoclips Carlos y cortometrajes amateurs, se lanza con Cómplices. Un corto sobre el acoso escolar en el que Carlos es director de producción. Este proyecto impacta tanto que consigue más de una treintena de selecciones y de premios. Adelante. Gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Para nosotros es un auténtico placer volver a estar aquí. Y un orgullo, la verdad. A mí, antes del cortometraje, tampoco me gusta hablar mucho. Prefiero que lo veáis y luego comentar un poco todo lo que queréis. Os comentamos cómo ha sido toda la producción, cómo nació este proyecto. Y, bueno, pues el cortometraje son 20 minutos. Luego vamos a poner un breve fragmento del making of, que son los dos cinco. Y, nada, espero que os guste o que no os guste. Sobre todo que os haga reflexionar. Y, sobre todo, que luego podamos hablar de ello, de todo lo que os surja de dudas, a lo mejor más enfocadas hoy al tema más audiovisual o al campo de la producción. Pero, vamos, que estamos aquí para hablar de lo que queráis. No sé si quieres comentar algo. No, un poco más. Verlo y, realmente, luego después, casi funcionar a base de preguntas vuestras, más que de nosotros contar mucho. Y, a ser bajo nuestra no tan larga experiencia, realmente, pues lo que podemos aportaros ahora en vuestro proceso de aprendizaje. Y, no, yo por mí, verlo ya. Pues, nada, muchas gracias a todas y a todos. Ahora. Y, no, yo por mí me voy a ir. ¡Dime! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se te está resbalando! Espera. Espera. Espera que te ayude. Bonito el perro, ¿eh? Gracias. Tenga cuidado con el cigarro. No, si yo con quien quiero jugar no es con el perro. ¡Vamos! Hermano, ¿has visto la tía esa? Es que teníamos que haber contratado a alguien. Ya, esos lujos para cuando volvamos a tener trabajo. Y gracias a que hemos vendido la casa enseguida, tía. ¡Mamá! ¿Y la bici por qué no nos la llevamos? A ver Ana, te lo he explicado 20 veces. La casa a la que vamos es muy pequeña. Y la bici no cabe. Pero cuando sepamos dónde ponerla compramos otra. Vale. Dame un beso. Menudas fotos, Ana. Pero cómprate otra ropa interior, por favor, que pareces mi abuela. En unas horas consideremos que ese huerpazo se convierte en trending topic. Ya verás. A ver, ¿qué cojones te crees que estás haciendo, gilipollas? ¿Qué pasa? Yo lo dijeron. No puedes estar tocando los cojones, déjale empate una puta. Mira, profe. Dime, Ana. No quiero molestar. No sé cómo decirle esto. Pero hay unos chicos que no se están portando muy bien conmigo desde que entré aquí. Sí. Bueno, tú sabes que eso es totalmente normal, ¿no? Que son cosas de críos. O es que tú no te peleabas en tu otro colegio. Sí, ¿verdad? Pues ya está. Venga, Ana, espabila. Que no me puedes hacer perder el tiempo con chiquilladas, ¿no? Que ya estamos en tercero. Venga, además seguro que mañana se os ha olvidado. Venga. Hola. Hola, hija. No te hemos oído llegar, ¿qué tal? Hola, cariño. ¿Cómo ha ido el día? Bien. Como todos. Tengo una cosilla que contaros. Es que... A ver, en este colegio... A ver, hija, es urgente. Es que tu padre y yo estamos intentando solucionar una cosa muy importante. Estamos hablando... ¿De lo del desahucio? Sí. No pasa nada. Ya os lo cuento otro día. Vale. No, pero deja a la chica que cuente. No, no, si no es nada importante. Voy un rato a mi cuarto a tocar la guitarra. Vale. Ahora salgo a comer, ¿vale? Venga. No, no. Esto que me dices es muy serio, Ana. Probablemente tus compañeros no lo hicieron con esa maldad. O probablemente tú lo has malinterpretado. ¿Mal interpretado? En cualquier caso, piensa muy bien lo que vas a hacer, porque esto es serio. Habrá abogados, juicios, no es como dejar a alguien sin recreo. Y si luego se demuestra que lo has inventado o que has exagerado, será fatal para todos. Para ti la primera, para tus padres, para el colegio. Si quieres que te tome en serio, me tendrás que decir nombres, acusar a alguien en concreto y describir perfectamente todas las situaciones. ¿Me ha explicado bien? Vengo ahora de hablar con el tío. Y de momento, hasta que todo este tema del trabajo de papá y mamá se solucione y se arregle un poco, pues hemos pensado que sea él el que te lleve y te traiga del cole todos los días. ¿El tío Pedro? ¿Por qué? Si nunca se ha preocupado por nosotros. A ver, hija, no digas eso que a nosotros nos hace un gran favor, ¿eh? Pues a mí no. Cariño, es que tu madre y yo no podemos con esto. Échanos una mano, ¿eh? ¿Sí? Está bien. Venga, cariño, que llegamos tarde. Pero bueno, ¿cuándo te vas a quitar esa capita? No te sientas nada bien. A ver... Tranquila, yo solo quiero ser simpático contigo. Yo soy simpático, ¿verdad? Claro. Venga, cierra. Bueno, Ana, ¿tú dirás? Lo he pensado mejor y... Y ya sabía yo que eran bobadas. No, no, si es que de verdad que no me lo he inventado, pero... No sé, no sabría decirla. Es mejor no cometer una estupidez, Ana. Y solucionar los problemas en el recreo. No hay que dramatizar. Que luego la vida es mucho peor que en el colegio. No te tomes tan a pecho lo que te digan los demás. Sí. No la molesto más. Oye, anoche un amigo, un vecino, me mandó una foto por WhatsApp. Decía que era de un vídeo o de no sé qué. Y me dice el tío, oye, macho, que la que sale ahí es tu sobrina. ¿Cómo va a ser mi sobrina, mi sobrina, mi sobrina? ¿Me fijo bien? Coño, eras tú. Yo no me di cuenta cuando me las hicieron. No, no, si yo no voy a decir nada a nadie, ni a tus padres, ni a nadie. Además, me parece bien. Oye, si tú te quieres hacer ese tipo de fotos con quien sea, con tus amigos, con eso, pues oye. Pues allá tú, a mí me parece tupendamente. Con tus amigos, con tu novio, no sé. Tú tienes novio ya, ¿eh? Ya va siendo hora. Porque, jo, cómo pasa el tiempo. Hace nada, hace nada, eras una niña y ahora ya eres una mujercita, ¿eh? Uy, las fotos están bien, ¿eh? ¿Qué dices, Pedro? No, bueno, están bien. Tú estás bien, estás guapa porque eres guapa. Y las fotos, bueno, pues, se nota que están hechas así de cualquier manera. Empecé corriendo un poco a traición, ¿no? Yo no te podía hacer unas buenas fotos, ¿eh? ¿Pero qué dices? Que te puedes hacer unas buenas fotos. Y además, me vas a tener que decir que sí, porque claro, es que si me dices que no, se lo tengo que decir a tu papá y a todo el mundo, claro, es lo que tiene. ¿O no? Claro. Oye, Ana, qué broma. Oye, Ana, qué broma. Ana, pero oye, Ana, qué broma. Ya es tonta, coño. Ana, qué broma. La verdad, qué broma, de presidentes. Es un turmante. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Anda por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a descansar un rato. Claro que sí. Te quiero, mamá. Y yo a ti te quiero muchísimo. Dame un beso. Que te descansaran. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, bastante solo. Muchas veces. Y bueno, me acuerdo cuando aquí, la gente, ¿ Decidle a vuestro productor, hacedle una pregunta, la gente va a cobrar y ya le ponéis en una posición incómoda. Porque a lo mejor se lo plantea o le empieza a dar una especie de picor moral de, oye, cobrar la gente. Entonces a lo mejor no lo has planteado en el presupuesto y te va a crecer un poquito. Porque os pensáis que, vamos a decir esto en términos de números, os pensáis que el material técnico es caro, la gente es más cara, porque es más importante. Vale, entonces, ¿ya nos meteremos ahora con esto o prefiero que sigas? No, o sea, si algo tenía claro desde el primer momento es que como que queríamos dignificar un poco tanto la profesión como lo que es el formato del cortometraje, porque es algo que a veces está como muy ninguneado, el formato en sí del cortometraje, cuando se pueden hacer cosas muy grandes. Y de hecho ahora mismo la calidad del cortometraje en España está arrasando a nivel mundial. Hay cosas muy, muy interesantes, incluso más interesantes que en el formato del largo. Y entonces pues teníamos claro que todo el mundo tenía que cobrar, que todo el mundo había que dar de alta. Y entonces para que os hagáis una idea, solo en nóminas y en altas a la seguridad social nos dejamos aproximadamente 12.000 euros. El cortometraje al final, entre todo lo que fue la producción, rodaje y luego lo que ha sido la distribución, está rondando en torno a los 30.000 euros, de los cuales no hemos podido todavía recuperar todo a pesar del triunfo que ha tenido el cortometraje. Pero todo este tipo de ayudas que estamos teniendo ahora, tanto del ayuntamiento como de muchos centros, que donde estamos proyectando el cortometraje estamos empezando a recuperar también con todos los premios. Y bueno, pues estamos muy contentos, pero que es algo que es caro de producir, sobre todo si se quiere hacer bien y si quieres cuidar a todo el equipo técnico y a todo el equipo artístico. Sí, de hecho la parte vas a decir esa de preproducción, está bien empezar a hablar por la preproducción, porque realmente todos los procesos son importantes, pero el que va a dar la base, el que va a sentarse los cimientos es la preproducción. Y ya me acuerdo que el primer presupuesto que te pasé fueron 23.000, 24.000 y cuando terminó el rodaje, más o menos, se ajustó a eso, pero claro, vinieron todos los gastos de después. Claro, normalmente cuando se hacen los presupuestos no se cuenta con lo que es el dinero que va a haber que invertir en distribución, porque además es como algo muy variable y ahí fue donde se ha incrementado mucho más, pero es verdad que el presupuesto que se hizo estimado fue ya bastante adecuado a lo que luego se hizo, o sea, variaba como un 5%, que no está mal. O sea, eso es, sobre todo y también mérito del equipo de producción que yo tenía conmigo, la jefa de producción Miriam, pues yo hago los números, pero quien tiene que cumplir luego todo eso es, en este caso, nuestra jefa de producción Miriam con todo el equipo de producción y era en plan de todas las facturas aquí que no se os pase ni una, por Dios. Porque todo hay que justificarlo, todo hay que pasarlo, que luego, si además quieres soltar todo el tema de ayudas posteriores, porque nosotros no nos hicimos ayudas antes. Ya decíamos, pues claro, como no nos han dado las de antes, las previas, tenemos que ir a las posteriores y ahí hay que justificar todo. Cuando ibas a, por ejemplo, ¿qué te pasa? Estás a lo mejor grabando en un barrio, pues como era en este caso Puente Vallecas, mucha parte de los exteriores y lo que había para comprar cerca, pues era la típica tienda de alimentación bazar. Dile tú que te hago una factura. Pues te hace un ticket, te pone como una firma, te pone un sello y, claro, te venía alguien del equipo de producción con eso y le decía a Miriam, digo, esto no es una factura, esto es un ticket. Y ahí empezar a ajustar cosas, entonces cuesta, pero solo un margen de un 5% de lo que se presupuesto o a lo que se gastó es, la verdad, un logro. Un buen trabajo. Es un buen trabajo. De preproducción sobre todo. De todo ese equipo de producción que yo tenía conmigo echando mano a mano, claro. Antes a lo mejor de entrar en preguntas o si tenéis algunas dudas, Carlos y yo os queremos contar una anécdota que nos parece bastante interesante. Yo estudié aquí producción y he acabado haciendo la dirección y el guión. ¿Y producción también? Y parte de la producción. Y él estudió realización y ha acabado siendo el director de producción. A lo que os vamos con esto. Cuando nosotros estábamos aquí y, por lo que veo, sigue existiendo, hay como un pique bastante absurdo entre departamentos. Y sé que os vais a reír todos y todas porque sabemos lo que hay. Cuando sales de aquí y vas un poco a la vida real y a proyectos más grandes y a proyectos más grandes, te das cuenta de la absurdez que tiene eso. O sea, pero una absurdez que roza como el ridículo de que haya pique entre departamentos es porque si todo no funciona como una maquinaria completamente perfecta, o sea, no vale de nada. O sea, da igual los ergos de cada uno, los focos de cada uno, el sonido de cada uno. O sea, da completamente igual. De hecho, creo que una de las razones del éxito de cómplices fue que todas las personas veníamos ya de ser, digamos, multidisciplinares. Yo he currado de sonido, he currado de cámara, he currado de producción, he hecho dirección, tal, no sé qué. Entonces era como nadie me va a venir aquí con esas tonterías de que alguien va a ningunear a la producción porque voy a ser yo el que te voy a cortar, ¿sabes? Y si tengo que ir yo a por agua como director, ir a por agua como director, o ayudar a poner el sonido, o ayudar a poner los focos. O sea, que me parece como muy importante que os quitéis eso de la cabeza porque yo cuando estuve aquí los dos años viví mucho de eso y vi que perdimos mucho el tiempo con esas payasadas, porque no dejan de ser payasadas, y que hay que acabar un poco con eso porque es que luego en la vida real o trabajas mano a mano con todos tus equipos o es que no hay nada que hacer. Y ojo que eso no es asunto. Y ojo que esta visión no la tiene todo el mundo. Si te vas a rodajes más grandes, todo muy profesionalizado, todo el mundo cumple su función, pero te sorprende la forma en que todo el mundo va a su bola y luego las cosas se cumplen. Y os sorprendería ver cómo eso es el gol de los que habla Rubén en sitios donde dices, bueno, yo aquí espero un ambiente muy profesional, pues en contarme un poco eso, sobre todo donde veníamos Rubén y yo, donde todo el mundo, es que nos conocíamos antes del Garci. Estudios en pronuncias distintas, pero él y yo ya nos conocíamos haciendo trabajos juntos en anteriores, en una escuela taller en San Sebastián de los Reyes y veníamos de un mundo donde todo el mundo hacía de todo. Y aprendimos muy de forma gremial. Y de alguna forma hasta reivindico un poco eso, porque está muy bien. Poneos en la situación. Tanto aquí en la FP como, por ejemplo, en una escuela de cine, ¿vale? La que sea aquí. Hola, me matriculo para ser director. Y tú haces tus dos años y ya sales y ya eres director. La leche, ¿no? Y a lo mejor no sabes ni coger bien una cámara. O sí o no, me voy a meter para productor, ¿no? En este caso voy a tirar ahora por la parte de producción. Y sales de tus dos años de escuela de cine o tres, no sé ahora cómo están, ya soy productor. Además yo quiero ser director de producción ya de primeras y si puedes ser productor ya la leche. Y tú, igualmente, no has cogido ni una cámara, no has cogido una pérdida de sonido, no has ido a auxiliar nunca, no sabes ni lo que es coger un cable y hacer un 8 y vas a exigir a tu equipo ciertas cosas. Hay un tipo de terapia que se llama walking in your shoes, de los indios, de tal, que es como caminando tus zapatos. Hay que ponerse los zapatos de la gente. Y yo siempre reivindico esa forma de aprender gremial y de hacer de todo para ponerte en el papel de... Porque yo puedo ser a lo mejor un gran estudiante de imagen aquí en la escuela y me considero la leche, ¿no? Pues ya sé de otra fotografía la más grande del mundo. Y pongo los mil focos y, claro, llega el pobre de sonido y dice... ¿Y dónde me pongo yo para poner el mito? Y ya está el otro con el ego. Hombre, es que lo importante es la imagen. Bueno, la imagen y, sí, el sonido. Porque tú te vas a un cine y ahora una cosa, por ejemplo, lo que se puede diferenciar del cine de ver algo en tu casa, va a ser el sonido, con todo lo que ha llegado de la plataforma, Netflix, los que queráis, ¿no? ¿Qué va a diferenciar de tener un pantallote en tu casa a ver algo en el cine, la experiencia en el cine? Bueno, quien consiga lo que se escucha en un cine en su casa, vamos, yo no tengo ese dinero para tener un sistema Dolby ya, pues, el que se va a inventar 15.7. Entonces, lo de ir yendo en cada... Aunque sea un poquito, en un corto de un amigo, ponerte en un día de sonidista, un día te pones de machaca con las luces ahí con el gácer, lo que queráis. Pero pasar siempre por todo te da... Sobre todo si vas a dirigir gente, porque si Adel, director de producción, al final puede estar en su despacho, en su oficina y no enterarse de lo que pasa en el rodaje más allá de lo que le cuente la jefatura de producción. Pero si vas a estar en un rodaje y vas a estar dirigiendo gente, está bien si, por lo menos, si no has estado nunca en ese papel, hacer el ejercicio de imaginación de estar ahí. Y decir, jo, este auxiliar que lleva aquí en el rodaje en 12 horas curradas y le quedan otras dos, pegarle un grito... O he hecho un corto y no les he dado más que comer que un bocadillo y llevamos 10 horas y luego le pego un grito o me pongo estupendo diciendo cómo tiene que ser todo y cómo debería ser todo... No, hay que bajarse bastante los humos, echarse para adelante y decir que sí a muchas cosas. Y yo me ha pasado igual que Rubén. Yo he sido auxiliar de muchas cosas, de todo, y aparte he sido cámara, he sido sonidista, he hecho de producción, incluso he trabajado en un camión cocina en una empresa de catering de rodajes fregando platos porque, claro, yo ni soy chef ni tengo canes de manipulador de alimentos. Y entonces lo que se me podía dar bien o lo que podía hacer era fregar platos en el camión cocina, montar el set de comida para cuando dieran el alto en el rodaje y echarle pues 16 horas también de jornada porque tienes que estar para el desayuno, para la comida, para la cena si se larga, luego recoger y luego ya mañana es el otro día. Después de estar en todo es cuando puedes empezar a exigir a los demás y exigir siempre, cuidado con la palabra exigir, exigir no significa falta de respeto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que al principio como que me mosqueé porque yo quería hacer realización porque realización era como lo guapo, realización o imagen, era lo guapo, era lo artista, era coger la cámara, y al final me cogieron en producción y al principio me chiné y me apunté un poco como sin ganas, vine aquí al principio como un poco de, a ver qué es esto. Y luego poco a poco me fui dando cuenta del conocimiento que estaba adquiriendo sobre todo para la capacidad de desarrollo de proyectos, de crear proyectos desde cero. De hecho, cómplices, nace de aquí, de haber estudiado producción y de haber aprendido cómo darle la base a un proyecto de una manera sólida. Luego lo demás viene como un poco después, pero si no, no hubiera sido aquí. Y de aquí me fui, pues sabiendo, o sea, es que además fue salir de aquí, de hacer producción, luego es verdad que me especializo un poco también en dirección, guiones, empecé a hacer más cursos de autoproducción de cine, dirección y demás, pero fue el haber hecho producción aquí lo que me dio toda la base. Estáis empezando aquí, es que la formación vendrá después, cuando acabéis los dos años. Ahora sois cinturones blancos. Para allá la cintura negra se gusta mucho más. ¿Eh? Ya, sí, nosotros tenemos compañeros que, en plan, no, ya llevo... Yo ya he hecho todo, o sea, ya... Eh, pero que, en serio, que a mí me parece mejor, porque seguramente esa persona que haya pasado, lo que estábamos hablando, que haya pasado por todos los departamentos, pues probablemente sea el mejor compañero o compañera. Gracias por encontrarse. ¿Sí? Vale. Y que quede claro que nosotros no venimos aquí a dar lecciones de nada ni nada, que no tenemos la suficiente experiencia como para hablar aquí de tal, pero bueno, contamos por lo que hemos vivido y que no sé, que yo como los dos, además de la casualidad que hemos pasado por tantos departamentos y al final acabamos currando juntos y encima invirtiendo los roles completamente, pues nos parecía como interesante poder comentar esto. Y todo por las circunstancias y el azar un poco, o sea... Dicho de alguna forma, yo he sido director de producción en este corto porque en el anterior que hicimos Sinopsis Film, también fui director de producción, pero porque no podía ser otra cosa. Y yo ahí estuve currando de ayudante de producción. Sí, porque le llamé y, bueno, así es como se conoció Rubén Amiguel Montagudo, el productor de Sinopsis Film, y ya empezó a desarrollarse. O sea, es que para que veas también, o sea, yo voy a currar a un rodaje de ayudante de producción y a raíz de ahí conozco un pedazo de equipo, conozco al director de ese corto, que luego él intenta como producir pequeños proyectos, le presento esto y yo acabo dirigiendo el corto a los dos años. O sea, que es que, pues también, pues eso, de con humildad y además de trabajo de todo lo que se puede, yo creo que llegar a conseguir. Y luego en cuanto, porque me estaban preguntando algunas personas que cómo había conseguido este reparto para el proyecto, pues realmente, por mucho que puedas tener más contactos o menos contactos, yo creo que es un poco lo que sea el guión y la solidez de la historia y que tú creas, hay que creer como mucho en el proyecto, tienes que creer mucho en el proyecto. Yo, si no creía en él, era como que no le podía hacer a nadie que creyera en él, y al final cuando crees mucho en el proyecto y se lo explicas a la gente y encima el guión les parece interesante y creen que pueden aportar algo, fue como una rueda. Vale, yo primero, Pepe, que le conocemos aquí del pueblo, le hago llegar el guión, me dice que sí, a raíz de ahí me voy a por la niña, por la prota, la de Cuéntame, que encima venía, estaba como top, que venía de todo lo de Cuéntame, del éxito, tal, no sé. Y después de muchas reuniones con las representantes, pues al final me dicen que sí, pero también porque estaba Pepe Villuela, en el momento que ya tengo a ellos dos consigo llegar a Miguel Reyán, o sea que es un poco un círculo, pero al final tiene que ser como que el proyecto sea muy sólido, que tú sepas venderlo, que creas en él, porque como ni tú mismo creas mucho en el proyecto, que puede tener lagunas y demás algunas cosas, va a ser muy complicado que sepas transmitirle esa ilusión a otra persona. Sí, totalmente. Y además que son actorazos, madre mía. Para mí fue una pasada. Yo con Pepe no pude hablar, yo iba dando teléfonazos a parte del equipo por el tema de las altas, de la gestoría y demás, y yo con Pepe no pude hablar porque ya hablaba Rubén con él directamente, porque ya se conocían, pues como dice él, de Sans y tal, pero con Miguel Reyán sí pude hablar por teléfono, y digo, hostia, tío, he hablado con Miguel Reyán. Y luego hay que contar que, por ejemplo, o sea, ya hay cara también al tema del presupuesto, o sea, el presupuesto estábamos pensando que finalmente fueron unos 24.000 euros más luego lo de la distribución, pero todo fue porque los actores quisieron trabajar gratis, digamos, o sea, nosotros les dimos de alta, les pagamos lo que es toda la producción, desplazamientos, dietas y demás, pero como de su manera de aportar al proyecto, como hacen muchos actores y actrices conocidos, que eso como que también lo tenéis que tener claro, hay muchos actores y actrices conocidos que les mola hacer cortos, que quieren hacer cortos, y si les mola el guión que les vayas a pasar y ven que detrás hay una infraestructura un poco profesional, van a tirar para adelante, porque lo hacen todos y todas, o sea, y eso está de lujo porque es su manera también de apoyar el cortometraje, y está guay. De hecho, Miguel Reyán estaba jubilado, bueno, está jubilado, y eso a nivel de producción también te digo que es un historión, tener a alguien jubilado y darle de alta para que luego siga con la prestación, en el anterior corto de hecho, de Cine a Cine, el de Baila al Papá, había una persona jubilada, se le dio de alta, y de novatos, de darle de alta, pues básicamente le, sí, lo voy a decir así, le jodimos la prestación de un mes, porque hubo un trámite, un proceso que no se hizo del todo bien, porque tampoco le informaros bien en la administración, y nosotros al final, los que vamos aprendiendo producción por la experiencia, te vas creyendo lo que te van diciendo los supuestos técnicos y profesionales, pues hubo un error y se quedó un mes, creo, sin recibir su prestación, o sea, por jubilación, vamos, y dices, que no vuelva a pasar, ya conmigo no vuelve a pasar. Hay que estar como muy atento de todas las cosas, porque por ejemplo nosotros, una semana antes de rodar, con todo organizado, todo el plan de rodaje, todo, pues nos llamaron de la Comunidad de Madrid, que nos denegaban los permisos para rodar con Paula, con la menor. Porque tenía 15 años. Porque tenía 15 años, y porque las personas menores de 16, solo pueden rodar 10 horas a la semana, cosa que nosotros no sabíamos, cosa que eso no te enseña prácticamente en ningún lado, cosas que vas aprendiendo a base de hostias. Y claro, y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes? O sea, claro, Paula era la prota, o sea, podíamos prescindir, podíamos redactar algunas cosas, y claro, cuando nos partieron, es que además, como ya encima habíamos presentado, ya podíamos estar sujetos a una auditoría, en el rodaje, y que nos jodieran vivos, vamos, o sea, es que así de claro. Y hubo que amoldarse, hubo que hacer últimas reuniones de equipo, tuvimos que incluso hacer algunos cambios del guión, tuvimos que volver a redactar todo el plan de rodaje, una semana antes, para poder cuadrarlo todo, y de hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, toda la última secuencia que está en Elena con Paula, hablando de esa secuencia, también era con Pepe, era con el padre también, pero al final, por todas las complicaciones que nos surgieron, tuvimos que redactar todo el guión, a una conversación entre madre e hija, que luego con el tiempo, yo me alegré, porque creo que tiene como muchísima, más potencia narrativa y visual, que a lo mejor si hubiera sido una secuencia rodada entre tres personas, ¿sabes? Pero bueno, que también hay que tener como mucha capacidad, de adaptación porque, y de solventar problemas constantemente, porque es que rodar es enfrentarse, es como tu capacidad de resolver problemas, porque es todo el rato. Se está haciendo las cosas como se deben hacer, o sea, me refiero, si tú coges tu cámara, quedas con tus amigos, tengo ahí amigos actores, tengo otros amigos por ahí, los juntáis, hacéis un corte y no pedís permiso para nada, porque lo vais a poner en vuestro canal de la plataforma que queráis, pues bien, pero cuando quieres hacer las cosas bien, aspiras incluso a metas como decir, pues a ver si llegamos a los Goya, de ese tipo de cosas, hay que hacerlo todo muy bien y cuidarlo, y se escapan cosas que, que efectivamente es que no te las van a, es que es muy difícil, esto hablo para la gente de producción, es muy difícil que en producción te enseñen todo lo que te va a ocurrir, porque es que es una formación por experiencia vital, o sea, hay mucha literatura técnica sobre cómo componer un buen plano, o incluso cómo dirigir actores, o sea, en el tema de sonido pues ya ni os cuento, además tenéis toda la parte de sonido, tenéis toda la base de la física para estudiar, pero es que en producción es una cosa tan, por un lado de la administración, y luego por factores humanos atmosféricos, si queréis, o sea, cualquier cosa que te puede estropear algo, y qué pasó con lo de Paula, de hecho, pasó una historia, para rodar con menores, necesitas un permiso especial de la comunidad autónoma en la que vayas a rodar, ¿por qué? esto tiene un porqué, porque si yo soy padre y quiero, soy un poco, vamos a decir, cabroncet, y creo que mis hijos sean artistas y no me importa explotarles, pues hay una autoridad mayor, que es la comunidad autónoma que sea, para que eso no ocurra, es decir, tus hijos no son fuente de riqueza ni de ingreso, si quieres que sea artista está bien, pero hay que garantizar los derechos del menor, entonces nosotros nos enteramos de que ese permiso tenía que hacerse, un día antes de que se pudiera entregar, yo estaba en mi trabajo, entonces rápido, claro, cuando me enteré de eso, me dijo la gestoría, que si teníamos eso, y yo, pues no lo sé, y llamé a la jefa de producción, se lo conté, ella estaba en otro rodaje, en otra historia, no podía, pues llamando a todo el equipo de producción, y al final, no me acuerdo muy bien quién fue, pero una de las ayudantes, consiguió sacar el hueco, ir echando leches a casa de Paula, ¿no? Sí, no sé, a firmar algo ahí, a firmar algo, llevarlo a la administración que lo llevaba en la Comunidad de Madrid, que está por la Plaza de los Cubos, ahí de la Plaza de España, de esa zona, y creo que llegó unos 15 minutos antes de que cerrara la oficina. Entonces, para que veáis al filo de dónde se puede mover la producción, claro, no le dije nada. Sí, y se lo agradeció. Dije, porque ya, bastante, como director, bastante, porque yo también estaba en la dirección, en otras cosas, digo, bastante cosas tienes en la cabeza, director también, productor, como para encima preocuparle de momento, innecesariamente, en ese momento. Entonces, claro, me dijo, ah, decimos algo a Rubén, y le dije, ya me dirían, por supuesto que no, porque no le voy a decir que todo se ha ido a la mierda, cuando todavía no se ha ido a la mierda. Entonces, pues eso, ponerle que a 15 minutos se pudo ir todo el rodaje al garete, porque la protagonista, que tenía 15 años todavía, pues no iba a poder rodar. Y luego hay que tener como mogollón de cuidado con los permisos de rodaje, con los actos comunicados, pero siempre es importante... Por 15 minutos no estás aquí. Porque al final con, quieras que no, nosotros, por ejemplo, un acto comunicado, que supuestamente no es como lo más oficial del mundo, pero te vale, ¿sabes? Como un permiso de rodaje para un rodaje pequeño, tal, no sé qué. Pues eso nos salvó también de varios problemas, tener los actos comunicados de todas las secuencias que íbamos a rodar en exteriores. Así que, bueno, es un currazo. Por eso, como que me hace un poco de gracia lo del rollo de ningunear la producción, porque si ningunear la producción, no hay nada, no hay producciones, sí, ¿sabes? Hay que ver si hay. No tiene ningún sentido. Y luego... No, y además una cosa que, a ver, yo venía de realización y yo tenía pues también mis aspiraciones, tenía mi... También lo sigo teniendo, ¿no? Y luego nunca se va del todo. Pero cuando te metes de verdad en producción y una de las cosas que tienes que tener en cuenta como... ¿sabes? Y hablo de producción no como superproductor. Eso sí que tiene, hombre, claro. Manejan y desmanejan todo. Yo hablo de como un auxiliar de producción en el plano secuencia que habéis visto. Pues claro, nadie se ve cruzado por la calle. Pues ya estás mandando a una persona de tu equipo, vete a la otra punta de la calle y negocia con todos los vecinos del barrio que vayan a pasar por ahí que no pasen. Pues estamos rodando, ¿no? Y cuando termina y das el corten, pues toda la gente que está en el set, y hay por ahí una pobre auxiliar de producción en la esquina por ahí haciendo así. Así como con a mejor incluso si hay corta el tácico, pues con la piruleta del stock base, ahí con el chaleco puesto, o ni con chaleco porque no vaya a ser que se vea en el plano ahí. Y está ahí pues... Y claro, imaginaos, los que hayáis hecho producción pues os pasará. Cuando estéis de auxiliares, estar en una esquina de una calle a solas, aparece un vecino y decirle, no puedes pasar. Y va a decir, ¿por qué? Es que hay un rodaje aquí a tres calles y me han dicho que no puedes pasar. Y si tienes walkie por lo menos dicen, bueno, un loco con el walkie, pero si hay rodajes donde no te han dado ni un walkie porque estás empezando y tienes que cortar calle. De hecho, en mi primer corto, bueno, primero y único así a nivel independiente, a Rubén, pues... Me pusiste a cortar tráfico. Me pusiste a cortar tráfico en la papies a las 3 de la mañana. Sí, sí. Y yo vete, y ni walkie ni nada porque no había dinero para eso. oye Rubén, me di un peto y me dijo, por lo menos te di un peto, vete para allá. De la calle de las cuadras y que no pase ningún coche en la papies a las 3 de la mañana. Sí, está bien. Entonces, por eso digo que, consejo para producción, si tenéis ego, se os va a quitar. Si no lo tenéis bien, porque vais a ser los invisibles y al resto que no sois de producción, respetad mucho a la gente de producción, porque cuando queráis hacer las cosas bien, es gente esencial. Bueno, ya no solo es respetar la producción, o sea, es que es como un respeto total entre todos los departamentos. Sí, pero muchas veces la producción se la tiene, porque ya está en el otro lado, ¡esto es de producción! Sí, sí. Cuando está, ¡ah!, este tonto que me hace firmar un papel. Pues sin ese papel, a lo mejor esto no está. ¿Entendéis? Entonces, y luego al respeto del mutuo, ahora tampoco flipéis los de producción, porque así los técnicos... A ver, lo que queremos hacer sobre todo es haceros entender es, aquí hasta el último eslabón de la cadena por pequeño que sea, cuenta. Sí. Y no es, y es que no, es que no es un, esto no es un cuento, no es una cosa típica, es que es verdad. Es que en un rodaje, yo siempre he visto los rodajes, o he intentado dar una visión como muy, muy democrática, en el sentido de que, las jerarquías tienen que existir, porque hay unas labores, hay que desglosar tareas, la jerarquía no es porque yo sea la leche y soy el jefazo, es porque yo solo no puedo con todo. Porque en un rodaje pequeño, vale, pero ya cuando el rodaje es grande, pues el dios de producción, ni un jefe de producción, que ni te ayuda antes, con la dirección pasa igual, con la parte de imagen, departamento de fotografía pasa igual, con la parte de sonido pasa igual, entonces, todo, todo el mundo tiene su función. Y es menor, pues según las, vamos a decir, según el BOE, las tasas de dinero que vais a cobrar cada uno, pues sí, hay categorías, vale, pero lo que es, que salga, y todo tiene un porqué, esas categorías van en función de la responsabilidad. O sea, yo me refiero, yo, si yo la cago, pues yo, como director de producción, estoy invisible, pero el que da la cara es otra gente. Si el equipo técnico la cagamos, quien está dando la cara son los actores, las actrices, y es su imagen lo que está en juego. O sea, vosotros estáis al final detrás también de un equipo artístico que está poniendo su imagen y encima, porque su imagen hace 20 años si hacías algo malo no pasaba nada. Es que hoy en día, como hagas algo un poco fuera de la tónica, el bombardeo masivo con todo el tema de redes, hablando de acoso, es brutal. Entonces también hay que mimar al cuerpo artístico, no ir de, bah, estos artistas. Ellos trabajan con emociones y si les quiebra la emoción se acabó su trabajo. Todo el mundo, todo el mundo es importante, todo el mundo tiene que respetarse, estáis en un mismo equipo, aunque uno sea producción, otro sea realización, otra imagen, tal, tal, sois compañeros de trabajo, no es, no, mi equipo de sonido, mi equipo de fotografía, no, 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 todo el mundo tiene que ser compañero y si no tenéis claro eso, a lo mejor el trabajo sale, pero también os digo que el ambiente es, una mierda. Sí, justo yo iba también a hacer un poco hincapié en eso porque yo creo que, vamos, lo he visto ya en, pues, cuatro o cinco cortos que está ocurrando, además, pues eso, en varios puestos diferentes de cortometrajes, ya así gordos, ya de presupuestos un poco más serios, cuando el ambiente ha sido bastante nefasto en el rodaje y ha habido como mucha jerarquía y demás, es que se acaba viendo en el resultado final. Hay mucho orgullo. O sea, es que cuando hay como una batalla de egos, en tal no sé qué, es que se acaba apreciando en el resultado final, o sea, son proyectos que como estén como un poco contaminados desde el rodaje, luego no funcionan en la pantalla, hay casos excepcionales, pero es que se nota muchísimo. Luego lo que se ve, lo que se ha transmitido, digamos, la esencia del rodaje, es que se ve en la pantalla, de verdad, es como mogollón de importante. Y yo creo que eso es lo que hablábamos antes, o sea, es que al final, lo de cómplices nace de una manera final tan natural y tan guapa desde el principio, que creo que es que, no sé, luego rápidamente, o sea, empezó a llegar el reconocimiento, o sea, fueron, al mes de empezar la distribución, ya empezaron a llegar las selecciones, los premios, y ha sido un no parar, o sea, no ha pasado. De hecho, pues bueno, comentaba antes, Rafa y otros compañeros y compañeras, joder, que hoy son los Goya y estuvimos a punto de llegar, o sea, estábamos ahí, de hecho, varias personas de la academia nos dijeron, no, no, que vais a llegar, ¿sabes? Vimos a estar en la nominación, luego es verdad que hay un millón de intereses ocultos ahí, de cosas que nunca llegaremos a saber cómo funcionan. Y muchos proyectos. Y muchos proyectos y con mucha calidad, eso también es verdad, las cosas como son, pero joder, que llegamos a soñar con ello, o sea, de un proyecto así, que nace de una manera tan humilde, y vamos, de hecho es que todos los proyectos que hoy están nominados, hemos competido prácticamente con ellos en todos los festivales de cine que llevamos este último año, así que no sé, me parece una pasada, al final hacer las cosas con ilusión y con buena onda y con respeto, pues al final todo se traduce luego en resultados. Y es tu ópera prima además, o sea que para tu primer corto llegar hasta aquí. Sí, a mí me parece una pasada, vamos. Ahí es cuando diría yo, a ver cuántos en vuestro primer corto llegáis hasta aquí. Y no sé, a mí me parece sobre todo también como un rollo muy, un homenaje como muy bonito a mi hermana pequeña, que al fin y al cabo fue la persona que inspiró toda esta historia, y sobre todo el trabajo que estamos haciendo en los institutos, o sea, que es como que sabemos que hemos logrado concienciar a muchas personas, o sea, las primeras charlas que empezamos a hacer con las proyecciones del corto, gracias a las proyecciones salieron nuevos casos de abuso, se pudieron activar protocolos. Una chica nos contó que se acaba de intentar suicidar y nos enseñó las marcas y a raíz de ello podemos empezar a hablar con ella, hablamos con sus padres. O sea, que han empezado a pasar unas cosas como bastante, bastante potentes en cuanto también a lo que es el tema del acoso y de todos los dramas sociales que trata el cortometraje, como son el machismo, el uso de las redes sociales, que es que, claro, cuando voy con chavales más pequeños hago más hincapié, es que a vosotros os veo ya... La crisis en la familia, una crisis se comunica muy gorda donde todo lo agrava. Os veo como más adultos y más adultas como para decir ciertas cosas, pero es que, no sé, o sea, el cuidado con lo que se envía por las redes, por los grupos de WhatsApp y demás, que yo creo que aquí a lo mejor no hace falta decirlo, pero... O sí, por lo mismo sí. La gente es muy adulta metiendo... pues eso, mandando mierda por WhatsApp, que hay personas detrás de todo eso, ¿sabes? Entonces, pues supongo que si hay muchos comentarios por ahí, por algo será. Y lo más difícil, el reconocer que en algún lado tú estuviste en la parte cómplice. Sí. Porque vivimos en la cultura que vivimos y ser víctima siempre queda bien, ¿no? Sí, a mí una vez me hicieron algo y tal, pero reconocer en tus adentros y públicamente, sí, yo una vez me reí de... cuando estaba allí en la ESO y alguien se metía con este y yo pues me reía y no decía nada. Pues, más que este cortometraje, más que para que os acomodéis en la identificación con la víctima, que siempre está bien, hay que identificarse con la víctima porque hay que protegerla y hacer justicia, pero es más interesante, yo creo a nivel personal, estar en la otra parte. Porque en todo lo que llevamos de vida, nosotros, un poquito más que vosotros, pero vamos, en todo lo que llevamos de vida, en serio, yo nunca he estado en la otra parte, soy tan ser de luz y tan cojonudo que yo nunca he estado en algún momento incomodando a alguien solo por silencio, por mirada cómplice o porque yo en algún momento de mi vida fue bastante... Y dices, voy a leer eso, fui cabrón y me metí con alguien sabiendo que iba a hacer daño. Sí, es como un montón de importante reconocerlo y saberlo y darte cuenta de ello. Nosotros cuando estamos haciendo estas proyecciones en los institutos, con primero, segundo, tercero de la ESO, como se ve en el making of, hay muchos chavales y muchas chavales que no pueden mirar a la pantalla. O sea, es que se esconden, se esconden, sienten vergüenza, sienten vergüenza porque a lo mejor en ese mismo día o el día antes han estado riéndose de alguien, no han hecho algo y yo cuando veo que causo eso y luego intento hablar con ellos y con ellas y al final me acaban contando, de hecho hace poco un chaval ahí llorando en primera fila que era el típico macarra y digo, mírale, aquí está, yo también lo sigo. Y acabo llorando porque ese chaval, por ejemplo, no había sufrido acoso, pero la habían desahuciado con su madre de su casa, hacía un mes y pico y el chaval estaba roto, iba con su pose el tipo más duro del mundo y el chaval estaba roto y vio el corto y se puso a llorar y fue capaz de romperse y a llorar y a ese chaval ya le hizo clic en la cabeza, digo, ese chaval ya verás cómo no se va a poner a reírse de nadie, nunca va, ni reírse por la ropa, ni reírse por el nivel socioeconómico de los padres, de la familia, tal, no sé qué, o sea, estamos haciendo como mucho hincapié con eso que a nosotros nos parece como el mayor premio de este cortometraje, sabes, el poder concienciar y que la gente pueda hablar de ello. Y lo vayan a poner en todos los centros, te recomiendo. Eso es, así que muchas gracias, de verdad. Yo no sé cómo se hace eso, pero si podéis hablar con colegas de otros municipios y que lo pongan en sus municipios, pues empezando por la zona norte de Madrid y luego que se vaya expandiendo un poquito y luego ya pues se acaba por otras provincias, bien. Vale. Ya, no, no, sí, eso es. Les envidia a otros municipios y a ver qué pasa. Y luego no sé, que tampoco, o sea, es que hemos soltado una chapa aquí que no veas. Sí, yo por mí. Y lo mismo, no sé si tenéis alguna pregunta de cara, de duda, de cómo fue la producción del rodaje nuestra, de la historia en sí, no sé. Sí, cualquier cosa. Pregunta. Tania, no hagas pregunta complicada, ¿eh? Nada complicada. Vale, nada complicada. Solo quiero deciros, bueno, daros la enhorabuena, deciros que estoy emocionada de veros aquí, especialmente a mi Rubén. Decir que a veces sobra la poesía, nos complicamos en hacer guiones con mucho, mucho dramático, bueno, dramático es por todos los lados, pero que queremos inundarlo de poesía y a veces es el realismo puro el que nos llega hasta el corazón, como es en este caso, ¿no? creo que apela a los equipos directivos, a los docentes, apela a los compañeros, apela a las víctimas, apela a los padres, ¿no? y en este caso, bueno, pues yo creo que aquí nos sentimos todos apelados y quiero daros las gracias, ¿no? y porque nos llamáis a una escucha activa porque esa niña pide ayuda por todas las vías, de todas las maneras y nadie realmente escucha, todos tenemos mil problemas y eso ocurre en los centros educativos constantemente y tenemos que estar alerta, siempre en todas las etapas educativas así que en esas vamos a estar en esas receptivos y con una escucha activa, así que muchísimas gracias, os deseo mil premios y millones de pantallas y especialmente que esas pantallas estén en los centros educativos, mil gracias. Muchas gracias a ti, Tania. Voy a decir dos cosas ahora, hay como siempre profesoras y profesores que te emocionan, que te marcan y personalmente los de los profesores que hay hoy aquí fueron de los que a mí más me ilusionaron y son muy partícipes de que yo esté aquí, son muy culpables de que yo esté aquí ahora y de que este proyecto se hiciera realidad. Y luego otra cosa que siempre me gusta comentar es que, claro, aquí parece como que yo estoy generalizando en el proyecto, como que todos los profesores son así, todos los directores son así, no, sé perfectamente que no, sé que hay equipos docentes dejándose la piel para que deje de existir acoso escolar y otras muchas cosas. Lo que pasa es que esto, como está tan reflejado de lo que vivió mi hermana pequeña, o sea, yo saqué prácticamente de todo lo que me iba contando mi hermana pequeña, yo iba apuntando, apuntando, apuntando y realmente parte del guión está sacado de todo lo que me contó mi hermana pequeña. Entonces, pues era como que quería, porque esto pasa, ¿sabes? Evidentemente no creo que se haya algo general y cada vez menos por lo que me van contando y por lo que sé, pero es verdad que en este caso como que sí quería dejarlo, pero siempre me gusta también dejar claro después en las charlas que no me gusta generalizar con el profesorado y con los equipos docentes porque sé que todo el mundo no es así. Y que nada, que muchas gracias, que es un orgullo estar aquí. Una cosa que me gustaría apuntalizar es que hay que generalizar, hay que destacar los casos ejemplares y destacar los casos no ejemplares. Esto es una anécdota que va por el tema de acusión, no es el tema técnico. Cuando estábamos en el proyecto y yo me metí, pues yo le conté a mi hermano en qué estaba metido. Y mi hermano, pues hablando con una compañera del trabajo, le contó en qué estaba metido yo. Y esa compañera dijo, pues es que mi hijo sufrió un acoso escolar, un niño pequeñito, ¿eh? Y es que paralelamente a, que yo no sé en qué quedo, si quieres contarlo tú ahora, paralelamente al corto se iba a hacer un documental, un documental, reportaje, y se llegó a entrevistar, me parece, a educadoras sociales, a trabajadoras sociales, y como se iba a hacer un documental, mi hermano me dijo, oye, me ha dicho mi compañera de curro tal, que es que a su hijo le pasó y incluso grabó audios al niño, porque ya cuando la madre iba sospechando qué le pasaba, dejaba el móvil grabando y le preguntaba al niño cosas, ¿no? Y entonces, no, que no quiero ir al cole, no quiero ir al cole, que no sé qué, que no sé cuántos tal, y en uno de los audios dijo el niño, quiero dejar de existir. Muy poquitos años tenía, no sé cuántos, buah, muy duro. Después en contacto, yo me acuerdo que os envié el contacto de la mujer y al final, pues, cosas de la producción, no se pudo seguir con el documental. Pero es que ese caso, en concreto, digo, para que estéis alerta en vuestros entornos, en vuestra comunidad, el tema cómplice fue demasiado para mí, porque a ese niño en ese colegio cuando le plantaron, o cuando plantaron el problema del acoso, tenía una orientadora que estaba con el chaval y no sé qué pasó, que la orientadora al año siguiente ya no estaba en el centro y llegó un nuevo orientador. Y el nuevo orientador, yo no sé qué directrices seguiría, o si es que era un desalmado y un auténtico capullo. Y como estamos en la edad del eufemismo, resultó que no había acoso, que lo que había era un conflicto. Ah, vale, el típico conflicto de tres o cuatro niños dando palizas a uno. Típico conflicto. Yo entiendo, por la palabra conflicto, entiendo la cosa, y bueno, ahí está la RAE como referencia, pero seguramente si miramos conflicto en el diccionario no es que tres o cuatro personas vayan a por una a machacarla continuamente. Hasta el punto de que esa personita diga quiero dejar de existir a su madre. Entonces, no hay que generalizar, pero hay que ser, en este caso, bastante guerrero. Y si esas cosas se producen, denunciarlas. Y no caer en dejarnos convencer por neolenguas raras y eufemismos como llamar conflicto a una cosa que es un abuso en toda regla. No caigáis vosotros en ese juego, no caigáis en esa trampa, y si veis cosas así en vuestro entorno, en amigos, yo qué sé, donde sea, pues no quedaros callados. Es decir, ¿dónde está el conflicto? Es un abuso y ese tío es un canalla. Y yo no sé qué será de ese psicólogo orientador o no sé qué fue. A ver, todo salió bien. Al niño le cambiaron de centro, pero le tuvieron que cambiar de centro, porque la resolución del conflicto luego fue muy buena. Yo no soy educador ni entiendo de esto, pero básicamente la resolución del conflicto fue decir, cojo al niño y le pongo en un recreo aparte. Como ya no está con los tres que le van haciendo la vida imposible, pues ya no hay conflicto. Y tú, claro, encima coges al niño que le han estado machacando, te pones en un recreo aparte donde no va a hablar con nadie y encima le estás aislando. Y luego pasan las cosas que pasan. Entonces, para la parte de educadores, para la parte de orientadores, cuidado, las cosas son conflictos cuando son conflictos y cuando no son abusos. A modo de todo lo que está comentando Carlos, cuando estábamos documentándonos para escribir el guión, para que el guión fuera, digamos, lo más sólido posible, pues hicimos mucho trabajo de documentación y nos costó muchísimo encontrar por parte de los organismos oficiales datos y estadísticas claras. Costaba como mucho trabajo. Que, jo, esto tenía que estar documentado y al acceso de cualquier persona. Y no, nos costó muchísimo. Y ahí fue cuando además nos enteramos que en varias comunidades habían pasado de llamar el acoso, lo habían pasado a llamar conflicto. Que un conflicto, digamos, que no tiene las mismas connotaciones que tiene el acoso. Y que cuando hagas la estadística de si hay acoso en tu comunidad y en tus centros, dirás, no, no hay acoso. Era como una manera un poco sucia de manipular las estadísticas, cosa que también nos daba como más fuerza de que este proyecto hay que hacerlo. Y a raíz de ahí empezamos a hacer un documental que creemos que vamos a intentar darle forma de aquí a no mucho en torno a todo lo que ha sido cómplice. Y tenemos entrevistas muy, muy potentes grabadas. Lo que pasa es que a mí, o sea, mentalmente y psicológicamente ya como que me deja muy tocado el tema. Porque hicimos una entrevista a mi hermana pequeña y me dejó completamente derrotado. Y ya veremos un poco lo que hacemos con él. Porque es que a mí, o sea, no es que me robe mucha energía este proyecto. Evidentemente no, de hecho me la da. Pero que, joder, o sea, hay mucho sentimiento y mucho sufrimiento y mucho dolor detrás de todo lo que ha habido en este proyecto, ¿sabes? Entonces, pues, pero bueno, que era como lo que contaba él del tema de que hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? De que al final mucha gente intenta como manipular estadísticas o esto no es esto, esto no es esto. Y no, hay que tener cuidado, intentar sobre todo un poco ayudarnos, ver a alguien que puede estar pasándolo mal, ver los cambios de actitud de una persona que puede ser un indicio o puede ser un indicador de que hay alguien que lo está pasando mal. Porque muchas veces la persona que lo está sufriendo no lo habla, no verbaliza, no comunica, ¿sabes? En el caso de mi hermana pequeña fueron dos años que llevaba sufriendo hasta que empezaba a verbalizar lo que estaba sufriendo. Entonces, pues, que tenéis que tener mucho cuidado con eso. Y, sí, y de alguna forma si lo detectáis un poco, centraos en las personas a que cuenten, ¿no? A que cuenten, porque ya incluso más allá de la cosa, ahora con los años que hemos vivido, yo tengo un amigo que, por ejemplo, ha estado hasta el borde de la depresión profunda y no decía nada a nadie. Porque le habían educado en su familia de toda la vida, pues que las cosas de la salud no se van contando por ahí. Y ahora está en... Está ya aquí al borde de la línea. Y ya ha decidido contarlo, contarlo a amigos, contar a la familia, ha ido a terapia, es importante las terapias siempre. Entonces, si detectáis... A ver, tampoco hay que ser machacón y cansino, me refiero. Sé que alguien puede tener un día malo y ya está. Pero si tenéis gente cerca que no veis que esté bien, lleva mucho tiempo, demasiado tiempo para ser solo tristeza, haceros ver para que esa gente siempre tenga algo que hablar. Porque es que muchas veces todo esto pasa porque la gente entiende que nadie lo escucha, que no tiene un sitio donde poder refugiarse. Claro, yo una de las cosas más importantes que quería hablar también en el cortometraje era de la soledad. Como alguien comentaba, es una persona que se siente completamente sola y sola apartada de todo, ¿sabes? No se puede comunicar con sus padres también por lo que hablábamos antes, un poco del adultocentrismo, ¿sabes? De que los problemas de los mayores siempre son más grandes que los de los jóvenes, tal, no sé qué. Entonces quería hablar mucho de la soledad, que hay mucha más gente que se siente sola de lo que parece, ¿sabes? Y es como que también hay que luchar un poco contra eso y creo que todo el mundo podemos hacer algo contra ello. Vamos cortando que nos estamos pasando, ¿no? Sí, más preguntas, perdón. Bueno, pues ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna, mi compañera Iris os va a acercar el micrófono para que os puedan escuchar. Intentaremos ser breve. Por ahí hay una. Hola, hola, vale. Bueno, buenos días a vosotros dos. Os quería preguntar qué sentís vosotros dos con vuestro corto, poder ayudar o cambiar a otras personas para pensar cómo podrían cambiar sus actitudes o poder reconducir su vida para dejar una depresión o que les dejen de hacer acoso escolar o que dejen de hacer esas personas acoso escolar a otras personas. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por la pregunta. Pues es un poco lo que veníamos comentando. Yo creo que es muy probable o por lo menos me gustaría pensar que todo el mundo hoy de aquí se vaya reflexionando, ¿sabes? Porque es lo que decía Carlos. Yo creo que todos en cierta medida en algún momento hemos sido cómplices. Yo por lo menos lo he sido y siempre lo he dicho, ¿sabes? Yo me he comportado como un gilipollas muchísimas veces y yo me he reído de cosas que ahora me da muchísima vergüenza y demás. Entonces, pues yo lo que invito es un poco sobre todo a la reflexión, sobre todo de lo que no quieres hacer porque es que las actitudes y los comportamientos que tenemos tienen consecuencias, ¿sabes? Es que es así. O sea, es que el reírte de una persona o mandar un vídeo de una persona o mandar una foto de una persona es que esa persona que sale en la foto tiene sentimientos. Es que a esa persona mismo le estás jodiendo la vida por mandar una foto, por hacerte gracioso delante de tus amigos o de tus amigas. O sea, yo invito como un poco a saber que todos los actos tienen consecuencias, ¿sabes? Y luego es que luego vienen los arrepentimientos. Es que cuando está habiendo tantos... Es que me revienta decirlo y tal, tal, así, pero es que está habiendo muchos suicidios de gente muy joven. Es que detrás de eso hay mucho dolor porque los suicidios suelen ser siempre por algo multicausal. No es que me siento mal un día, tal, no sé qué. Hay como mucho dolor. Y suelen ser muchos dramas los que acompañan a una persona que se quiere quitar la vida. Entonces, yo invito mucho a la reflexión y a tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos porque todo tiene consecuencias. Y sobre todo a la gente que lo sufre, sobre todo que busque un mínimo de esperanza de quien sea de poder hablar, de poder comunicarse con alguien, que es que me parece como lo más importante. Aunque sea una mirada, un profesor, un compañero, una compañera, invitarles un poco a hablar, a intentar comunicarse de la manera que sea. Porque al final es lo vital comunicarse. Si en casa no podéis porque os resulte incómodo, porque estáis en una situación parecida a la que se ve, o lo que os he contado, ¿no? Yo de esta persona cercana a la que yo tengo, pues siempre hay amistades, siempre hay alguien a la que poder contarle. Y si no, bueno, han habilitado un número, ¿no? Hay un número también. Hace poco ya se va haciendo campaña con eso también, que es normal que no invisibilice en esto. Y está creciendo mucho, o sea, porque la gente llama, o sea, porque no te te queda vergüenza. Igual que lo vas a cuidar a terapia porque tienes, porque no te encuentras bien, te encuentras deprimido, tienes ansiedad, tienes terapia, pues puede ser un momento que no tengas ganas de nada. Y está el teléfono de la esperanza, está 016, o sea, son teléfonos de gente que te va a escuchar y te va a ayudar como que, pero eso ya como última reflexión, pero estoy seguro que tanto vosotras como vosotros siempre vais a poder encontrar a alguien con quien poder hablar. Y nada, que muchas gracias por la pregunta. Hola, vale. Bueno, lo primero es daros la enhorabuena por el corto, me ha gustado muchísimo y por dar visibilidad a un tema tan importante. A pesar de haber hablado mucho sobre esto, me gustaría conocer un poquito más la parte técnica y sobre todo porque habéis mencionado muy poquito lo que es vuestra formación posterior tras haber terminado vuestros estudios tanto de producción como realización porque creo recordar que habéis mencionado un poquillo el tema de dirección de actores o algo así, no sé si habéis hecho algún tipo de máster, no sé si lo sabéis, pero nosotros de aquí a un mes, si nuestros profes quieren, estamos haciendo prácticas fuera en una empresa y nada, me gustaría saber un poquito cómo ha sido el proceso de, tras terminar vuestra formación, hasta llegar a dirigir un proyecto que ha llegado tan lejos. Y muchas gracias. ¿Empiezas o empiezas? Pues a ver, es que nuestra historia también es un poco curiosa. Nosotros hicimos como hace ya muchos años una escuela-taller de imagen y sonido. A raíz de eso, los dos como que curramos muy bien en esa escuela, empezamos a hacer muchas migas con la gente de la tele, fuimos las dos personas que de hecho nos quedamos currando ahí en la televisión y estuvimos muchos años currando de cámara NG, de informativos, empezamos a hacer edición de informativos, edición de vídeo. Yo luego estuve como muchos años parado haciendo como un poco de formación interna, o sea, no nada profesional. Y luego vine aquí a hacer producción audiovisual, es que como comentaba antes, lo que ya me dio una base como muy potente, es decir, bueno, si hay que hacer un proyecto hay que hacerlo así, así y así. Luego a raíz de ahí me hice un curso de autoproducción de cine, que fue un curso de un par de semanas, muy intenso, que me vino muy guay, sobre todo ya para cosas más técnicas, ya más encaradas a afrontar un rodaje. Y luego me hice un curso de unos ocho meses de dirección de cine, y luego otro curso pequeñito de dirección de actores. Y luego lo que he trabajado mucho es mucho libro de guión, para darle, aunque yo luego fue Nuria Cabeza la que le terminó de dar un formato profesional al guión, porque yo es verdad que en guión estaba un poco perdido, y es verdad que el guión siempre hay que trabajarlo de manera profesional, porque se ve como muy rápidamente cuando un guión no es profesional. Y entonces pues ahí siempre, lo que hablaba también y quería decir que es importante rodearse de un equipo profesional, o sea, tú no puedes ser tampoco experto en todo, ¿sabes? Por mucho que es importante pasar por todos los departamentos, no vas a ser especialista en guión, en dirección, en cámara, tal, no es, es importante rodearse de tal. Y yo ya luego pues empezar a currar, empezar en rodajes, en todos los departamentos, y aprender de ello. Y supongo que el caso de Carlos pues era completamente diferente, la verdad. Sí, porque yo estuvimos juntos en esa escuela-taller, de San Sebastián de los Reyes, luego yo estuve, según acabamos la escuela, yo sí empecé aquí en el García en realización, y estando aquí en realización me llamaban para ciertos trabajos ya. Me llamaban de auxiliar de vídeo pues una serie de Antena 3 que hubo que se llamaba Lex, que estaba Javier Cámara con Kiramiró, o un programa que se llamaba Están no son las noticias, que presentaba que qué. Era en cuatro, cuando todavía cuatro estaban sojecables. Y entonces tuve que dejar de ir a esos curros porque muchos se van por la mañana y ya falté aquí varios días y digo, o la formación o el trabajo. Entonces, bueno, me iban llamando de fin de semana, tal. La cosa es que cuando terminé ya realización he tenido trabajos que no han tenido nada que ver con esto, pero nada que ver. Y mientras yo iba diciendo que sí a todo lo que saliera. Y cuando digo que sí a todo es que era sí a todo lo que saliera. He estado, yo claro, yo he hecho al final, he sido ayudante de dirección, empecé a lo mejor como segundo, pero vamos, he hecho ayudantía de dirección, he hecho producción, he hecho lo que os contaba, lo de estar en la cocina de un catering de rodaje. He estado de sonidista, una anécdota que le he contado antes a Roberto, que fue profesor mío de FOL. A mí me llamaron, o sea, yo todo lo que he aprendido después, básicamente, para no liarme demasiado, ha sido por la pura experiencia. No he metido en ningún curso más, que seguramente a lo mejor me tendría que haber metido, o haberme metido, porque eso también cierra puertas en la carrera de comunicación audiovisual o ir por ahí. Porque es verdad que luego vas a un montón de ofertas de trabajo y exigen, y tú tienes las capacidades, pero como estamos en el país de la titulitis, tienes imprescindible comunicación audiovisual o periodismo. Y así tropecientas ofertas de trabajo. Entonces, a lo mejor tenía que ir ido por ahí, pero decidí simplemente aprender por la experiencia, yéndome a todos los rodajes y todos los trabajos de la gente que me llamara. Y de estar conociendo gente en ese rodaje, me salía a lo mejor un trabajo en otro lado y así. Y sobre todo siendo valiente, yo estaba en un programa, se llamaba Los Viernes al Show, estaba auxiliar de vídeo ahí con la gente de la unidad móvil, y hasta en ese programa me llamaron, oye, que para auxiliar de cámara, para NG, un reportaje, un programa de Telemadrid, hacer reportajes por ahí, cuando volvían del apagón en negro, pero estaban ahí en esa situación un poco rara, venga, vale, voy. Dejo mi anterior trabajo un viernes, el lunes aparezco en un nuevo trabajo, y cuando llego, hola, sí, Carlos, el nuevo ayudante de cámara, tal y cual, dice, mira, ahí tienes tu equipo, y veo una pérdida de sonido. Y me queda así, digo, pero me dijeron auxiliar de cámara. Dijo, sí, sí, auxiliar y sonidista. Porque luego os vais a contar eso también mucho, de trabajos estambóticos, de cómo auxiliar y sonidista, pues las dos. Entonces yo, claro, había dejado mi anterior trabajo, unos tres días, cogí la pérdida, claro, yo le dije, ah, sí, claro, sí, sí, sonidista, claro, cogí la pérdida, me metí en el cuarto técnico, pasó por ahí uno de los de sonido, y, oye, ¿cómo funcionáis vosotros? Pues mira, yo enchufo esto aquí, esto es lo que toco aquí en la cámara, ajá, y pongo la pérdida así, ajá, y así, pues, currando tres años en el programa hasta que lo cortaron porque ya TeleMadrid volvía a la producción normal y entonces quitaron todas las productoras y volvían los programas, pues en Madrid directo y todo eso. Entonces, todo lo que he aprendido yo ha sido por la experiencia, por tortazos. Se pasa mal, en algunos momentos, en otros es muy divertido, en otros aprendes mucho y en otros no te enteras de nada. Estuve estado en mil trabajos y tengo la sensación de no saber muy bien si todavía lo sé hacer. Pero te da, por ejemplo, para la producción en este caso que estaba yo, te da todo ese abanico y ese espectro de comprensión de todos los puestos porque puede venir alguien a explicarte cualquier cosa y decir, no, no, si yo he estado ahí, tú tranquilo, que sé de qué me estás hablando. Formación, pues, yo recomiendo, si os queréis dedicar al cine que salgáis de aquí y a lo mejor lo metéis en una escuela de cine. Porque es un curro para ahorrar y meterlo en la escuela de cine. ¿Qué queréis algo más? Comunicación audiovisual. A mí la verdad es que me hubiera gustado como hablar muchísimo más del campo técnico, de cómo se planteó el rodaje, del equipo de cámara, de cómo planteé la dirección y todo, de qué era lo que yo quería transmitir, sobre todo, pues, con los tipos de planos, cómo jugar con la intensidad en un momento tan dramático como un abuso, jugar con el plano secuencia para vivir esa agonía, digamos, a tiempo real. O sea, me hubiera gustado tal, lo que pasa es que supongo que no tenemos 200 horas para hablar. Pero vamos, si no, yo voy a estar un rato aquí ahora, cualquier cosa me podéis preguntar. O hay en la calle de las mascarillas y podéis preguntarme lo que queréis. Yo me he perdido el día libre, o sea que... Ya estamos pesados, lo dice Pedro. Nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir y aunque no tengamos mucho más tiempo, nos hubiésemos quedado mucho más tiempo escuchando. Y gracias por la labor que hacéis y el entusiasmo con el que lo contáis. Y gracias también a todo el equipo técnico, al directivo y, bueno, a producción, por la parte que me toca, a realización también, sonido, iluminación. Que, bueno, que gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias.